¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos esta vez a Inafuma y Leven Go Galaxy. Y pues bueno, ustedes estamos en el Cadena Loque con... Iván. Hola. Hola. Madre mía, 1-0 estoy ganando y... Te calles para que la vea, esto va a durar la ilusión. Dos días, no, dos días no, dos minutos. ¿Y tú crees eso? Bueno, bueno, bueno. Así que hoy toca el Inazuma Japón. Un equipo que no me quería enfrentar porque dan mucho asco, pero demasiado. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Te voy a colgar por aquí, compañero del metal. Es verdad, siempre me he olvidado que te tengo que colgar, mierda. Así que venga. Pues nada, chavales. Vamos a darle una paliza. Ya tengo aquí a mi equipo. Lo tengo en la historia. Y lo tengo mejor que los otros episodios. Así que yo creo que llegando a un 7-0, ganamos. De sobra, además. Bueno, tengo aquí los cascos puestos. Me los voy a quitar. ¿Qué va a hacer falta? Que me ha dicho Hoxie que este equipo es duro de pegar. Y ahí estáis viendo a mi equipo. Y ahora está bastante serio. Mi team. Pero el suyo también. O sea, a un parecer, es bastante bueno. Su equipo. Pues no pasa nada. Se le puede ganar fácil. Por aquí. Uf. Ya empezamos. A ver. Vale, vale, vale. No pasa nada. Por favor, por favor. Vale. Es que no va a llegar, tío. Por favor, que no te la quiten. Solo pido eso. ¡Mierda! Juego que poco ha sacado, ¿no? De regate. Vale, voy a invocar al portero. Que es Nero. Aquí está. Que está bastante bien mi equipo. O sea, que... Yo no digo nada y lo digo todo. Vale. Por favor, quítasela. Quítasela, por favor. Estaría bastante bien. Estaría muy bien, de hecho. Bien. Ahí está. Perfecto. Hombre, da ganas en afinidad. Como para no quitársela. Que ese jugador no estaba en mi equipo antes. Y bueno, vais a ver la cebada. La cebada que saca aquí este hombre. 18.930. Bien, ¿no? O sea, esto está claro que va a entrar, así que... No... Obviamente, este señor. Este señor de aquí. Es de usar y tirar, ¿no? Pero bueno. No pasa nada. Solo sabemos que... Bueno, tengo a este y a Zanark. Que es de usar y tirar. Pero bueno, sabemos que al utilizarlo... Bueno, mira. Voy a hacer aquí. Sabemos que al utilizarlo, pues... Metemos gol seguro. Eso es lo bueno. 191 que gastas. Es que eso es una sobrada. Bueno, además le gana en afinidad. Vamos bien, vamos bien. Ahí está Wonderbot. Vaya. Puto Wonderbot. Venga, que se la quitas. Mierda. Bueno, pero vamos bien. Vamos bien. Toma. Vale. Aquí están. Si me preocupa por... Por colocar bien a... Al Victor Bailón de este. Como que fuera juego, tío. Si no estaban fuera de juego, ya lo digo yo. Creo que he movido la pantalla. Pero bueno. Lo colocaré cuando esté grabando. Bueno, editando. No grabando. Grabando estoy ahora. Por favor, por favor, por favor. Me tengo que colgar por lo menos un 3-0 en la primera parte. Vale. No me hace falta involucrar nada. Ahora mismo. Nada. No puedo hacer nada. Pues... Pues nada, pues... Pues me queda mirar. Tío. Y este también. Madre mía. Ojo, cuidado. Nada. Trampa fuera de juego la tengo. Es posible que sí. Es posible. Es posible. Aquí está. Pues venga. Uf, me había guiñado, ¿eh? Ahí está. Trampa fuera de juego. Pues vamos a colocar estos aquí. Ahí está. Aquí está. Y ahí está. Vamos a intentar hacer una cadena de pases. Coño. Os voy a seguir con este porque no me la van a quitar. Tronco, si había dado el pase, si no lo habéis visto. Joder. Balón que perdí. Ah, pues no. LOL. Joder. Obviamente ya no puedo utilizar otra vez ese tiro de antes. Ahora, ¿cuál es mejor de los dos? Supongo que este. No sé. Yo he hecho ese tiro que no sé cuál es. Ah, pues era mejor el otro, pero bueno, es igual. Creo que puede entrar. Ahí está. Bien. 2-0. Bien. Tranquilos. Vamos bien. Y podemos meter uno más. Sencillo. Ya está. No pido más. Solo uno. Voy aquí a ver si hace robo. Ojalá que sí. Estaría muy bien, la verdad. Por favor, haz robo. Joder, qué obediente. Ah, lo malo es esto. Que aquí sí que afecta, ¿eh? En el Galaxy, digo. Thunderbolt, bien. ¡No, tío! Joder. Joder. Tú vamos a ver. Candález, tronco. Se queda ahí mirando, tío. ¿Se la quitas? No. Ala, venga. Pues nada, pues Atlánticus. Si no, va a entrar. 800. No entra ni de coña. Bueno, vamos a ver si a la contra llegamos a portería y le meto gol. Y así gano. Ala, venga. Joder. Estoy desastroso, ¿eh? Ojo. Vaya. Estoy un poquito en la mierda. Bueno, mira. Voy a invocar con Wonderbolt. Y creo que me voy a quedar ahí con las ganas de tirar. Aquí está. Wonderbolt. Efectivamente. ¿Cómo lo sabía? Bueno, 2-0 no está mal. Pero tengo que... Tengo que meterle... 7-0. O sea, es que con 7-0 me asegura la victoria. Ya te lo digo yo. Este no llega a 7-0 ni de coña. El Hoxie. Voy a quitar a... Voy a quitar a... Ahí está bien. Este... Todo el medio centro... No, todo el medio centro es este. Ok. Y así está bien. Ahora voy a invocar este aquí. Bueno, invocar. ¿Sabéis, no? Voy a poner... Así. Perfecto. Vale. Y ahora... Pues... Yo qué sé. Tú mismo... Bueno, misma. Es una chica. Es Konoha. Y bueno, esta serie os está gustando mucho. Así que dejarais vuestro like. Que ya los estoy dejando activados. Porque ya... Esa persona que le está dando ahí todo el rato dislike. Ya no le da. Así que... A ver. Por lo menos hay que dar las gracias, ¿no? De que deje de molestar. Y bien, Gandares. Madre mía, tú. Si es que no he pillado una, tú. ¿Esto qué es? Es que... No voy a hacer ni rango S, de verdad. Bien. Joder. Hostia. Fuera juego. Vale. Joder, macho, tú. Es que no gano una, sí, ¿eh? Solo con los defensas. Encima está el Jack ahí, Imperial. Vale. Esto entra. 5.000, tú verás. No llega a entrar... El Hoxie me pega una paliza. Vale, 3-0. Que repito, a este paso... Eh... Pierdo. O sea que... Un poquito de seriedad, por favor. Bueno, a este no me voy a colocar. Voy a colocar a Mistral. No. Hostia, me he guiñado. Encima casi le doy que... Ah, que sí. Bien. Bien, 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 bien. Tronco, trobel, no, tío. De verdad, qué asco. Y se pone armadura el perro. Por bloquear, mismo. Vaya. Encima creo que ha acabado con mi espíritu guerrero, de verdad, tío. Joder. Macho. Venga. Tiro encadenado. Vamos. A perder más tiempo, venga. No, no, si se... Pararme, me lo paro. Pero... Que todo el tiempo he perdido, porque es que Nero es muy bueno. ¿Veis lo que os digo? Si es que... Bueno, estoy jugando fatal. Si voy a meter 4 o 5-0 y ya está nada más. Bueno, a ver. Wonderbot. Giberno blanco. Bien. Pero, macho. Eso no estaba en fuera de juego. Pero, madre mía, el Jack ese, tú. Joder. Gracias. Vamos a ver si no me molesta Jack. Más. Menos mal. Menos mal. Por lo menos voy a meterle el 4-0. Esperemos que a Hoxie se le haya dado peor que a mí. Porque, claro, a mí se me puede dar mal. Pero a él se me puede dar peor y yo puedo ganar. Pero esto pinta muy turbio, ¿eh? Vosotros, bueno, no lo sabréis. Voy a decir, supongo que lo sabréis ya. No tiene por qué. Pero... Tengo que meter ahora el 5-0 ya. Oye, porque no puedo hacer super técnicas con Mistral, pero bueno. Está, perfecto. Tronco siento al pase, tío. Mira, es que ni me la voy a jugar aún. Vaya. Está, bien. Bien. Y bien. Hostia, sí, sí, coño. Vamos, Wonderbot. Que se ha quedado con 4 pecs. 5-0. Bien, 5-0. Bien, Wonderbot. Pero te voy a quitar. Dirás tú. ¿Por qué? Pues básicamente porque con la armadura va a hacer un tiro de mierda. Así que prefiero hacer esto. Así que prefiero hacer esto. Así que prefiero hacer esto. Y ya está. Voy a ir con Gandares. Y con... Venga, va. Con... Con... Esta pava que se me ha olvidado el nombre. Goldie, joder. Se me ha olvidado el nombre de Goldie. Por un momento. Venga, va. Vamos. Venga. Bien. Eh... Este ahí mismo. Ya ves tú. Ahí está. Perfecto. Vámonos. Joder. Machu. Se la quitas. Se la quitas. Roma, se la quitas. Perfecto. Gandares, por favor. Dios, que me dé tiempo, por favor. Gandares por tu raza. ¿Cuál es mejor de las dos? Yo creo que esta. Ni idea. Así da igual. Si tiro yo creo que va a ser... Yo creo que eso no estaba fuera de juego. Pero bueno. Yo creo que aquí se la han inventado un poquito. 5-0. Fatal. 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 Me ha escrito a iHoxi que ya... Ya ha terminado. Bueno, te tengo que hacer un... Madre mía. Fatal, eh. 5-0. Mira, me han dado... Un cuaderno Ultimate, pero... Madre mía. Voy a hacer un corte y ahora... Ahora a ver cómo... Madre mía. Ojalá haya metido 5-0 o 4-0. Vale, chicos. Voy a llamar ya a Hoxie. Por favor. Dime que ha jugado mal. ¿Cuánto has quedado? 5-0. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor juez! ¡Vamos! Yo 6-0, tío. En el minuto 29 he marcado el tercero. El sexto. Yo es que... El Jack ese, tío. ¡Qué abuso! Ya, 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 ya. Pues yo me lo he regateado todo el rato, eh. Te lo juro. ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Hostia! Nos ponemos en empate, eh. 1-1. Pero todo injusto. Bueno, te voy a ejercer mi partido. Porque en el centro del campo no me llevaba una bola, tío. ¡Qué puto asco! Y después el Jack ese, tú. Yo podía haber marcado más. Y todo el rato fuera juego cuando es que si lo ves. Es que no es, tío. No es puto fuera juego. ¡Qué asco! Fatal, fatal, fatal. ¡Uah! Yo diciendo, a ver, no he quedado mal. Pero a ver si Iván ha jugado como el puto culo y puedo ganar. Pero como el culo. Yo diciendo, no, no. Si puedo ganar. Una polla, tú. Bueno, demasiado. Bueno, he podido hacer el 6-0, eh. Pero la última jugada he dado un pase. Sí, yo la última, yo la última. Fuera juego. Y es como, no me lo creo. No me lo creo. ¡Ay, Dios mío! Me han quedado muchísimo, pero bueno. ¡Buah! Pues bueno, chavales. Esperamos que os haya gustado. Voy a empate. Le estoy pillando. Le estoy pillando. Ah, tranquilo. Está así un mal día. Está así un tropiezo. Esto no se vuelve a repetir. Me estabas dejando ganar, ¿no? O sea, el apagamiento. Estaba dando confianza, sí. Claro. Pues bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Un besazo. Tendréis el canal y el vídeo. Iván, él ha descrisado. Y en mi vídeo, pues tendréis su canal y su vídeo. Ahí está. Y bueno. Nosotros nos despedimos. Un besazo. Adiós. ¡Chao!